Youtuberos, acá tenemos un documento Excel y las líneas de las celdas apenas las podemos ver. Ahora vamos a aprender cómo se hace para que las líneas de las celdas en Excel sean más gruesas, como lo vemos aquí, y es muy fácil de hacer. Presionamos las teclas CTRL más E y hemos destacado todo el documento. Pulsamos en cualquier zona de Excel y en la ventana que aparece ahora, damos un clic sobre la pestaña formato de celda. Nos aseguramos que aparezca destacada la pestaña borde, presionamos sobre contorno para que las líneas del contorno de este documento sean más gruesas. Hacemos clic en interior y así todos los trazos de las líneas de las celdas van a ser más gruesas. Para salir de aquí, pulsamos aceptar y ahora todas las líneas de Excel aparecen más nítidas y más gruesas. Así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo poner una imagen como sello de agua en Microsoft Word. Y este link para aprender cómo se hace para agregar palabras nuevas en Microsoft Word. Y este link para aprender cómo se hace para escribir de costado en Microsoft Word. Y este link para aprender cómo firmar documentos Word sin tener que escanearlo ni imprimirlos. ¡Suscríbete al canal!